Muy buenos días para todos. Les doy la cordial bienvenida a nuestra cuarta clase, referente todavía al primer módulo. Con esta clase vamos a cerrar y concluir nuestro primer módulo. Posterior a esta clase vamos a habilitar un pequeño cuestionario con algunas preguntas sobre todos los temas que estuvimos desarrollando hasta el día de hoy. Les pido por favor que ingresen a la plataforma, que puedan completar, esto va a estar habilitado por una semana para que ustedes puedan tener el tiempo de completar las preguntas y así también nosotros podamos tener un retorno, una manera de llevar adelante la retroalimentación. El día de hoy vamos a estar desarrollando la cuarta clase, como les dije, justamente vamos a hablar sobre la importancia del derecho deportivo. Antes de dar inicio a nuestra clase y de presentar a los docentes que hoy nos acompañan, quiero recordarles algunos puntos importantes que debemos tener adelante, tener en cuenta para el desarrollo de nuestra clase. Primeramente, que es obligatorio, por favor, mantener encendidas las cámaras para que todos podamos vernos mientras seguimos la clase. Así también les pido por favor que ingresen con sus nombres, con el primer nombre y el primer apellido logueado, porque algunos equipos aparecen como iPhone, como Samsung, y no tenemos manera de identificarlos. Quiero recordarles que para la certificación es muy importante tener 70% de asistencia. Una vez que termina la clase nosotros revisamos la participación de cada uno. Otra cosa que les pido también, por favor, es tener apagados sus micrófonos, por favor, para no hacer ni interferencia. Como les iba diciendo, tenemos en cuenta la asistencia, el 70%, para lo cual tenemos en cuenta los nombres de las personas que van ingresando a la plataforma. Así también los minutos que se conectan. Creo que hay alguna interferencia, por favor, les pido que apaguen sus micrófonos. La señora Teresa Figuera, por favor, si pueden apagar sus micrófonos. Bueno, con todo esto voy a presentar a nuestros docentes que nos acompañan el día de hoy para desarrollar el tema, como les dije, importancia del derecho deportivo. Nos acompaña la magister, doctora Silvia Patiño. Ella actualmente es directora jurídica de la Secretaría Nacional de Deportes. Fue viceministra de Justicia en el año 2012. Fue medalla de oro, es medalla de oro de los Juegos Ode Sur, ASU 2022. Posee una amplia trayectoria. Quiero recordarles que yo en este momento estoy leyendo un currículum abreviado en nuestra plataforma. Ustedes pueden acceder al currículum extenso de todos nuestros docentes. La doctora Silvia Patiño, como les dije, es magister, es docente universitaria, abogada recibida por la UBA. Posee varios cursos, seminarios y especializaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Entre ellos podemos destacar una especialización realizada en el BID. Es especialista también en didáctica universitaria, magister en asuntos públicos y gobernabilidad. Y es doctora en ciencias jurídicas. Posee varios seminarios y congresos internacionales. El doctor Juan Carlos Cañiza, quien acompaña a la doctora Silvia Patiño, actualmente es coordinador de la dirección jurídica de la Secretaría Nacional de Deportes. Es abogado recibido en la UNA. Posee un posgrado en gerencia estratégica de las telecomunicaciones, una maestría en gerencia y gobierno público. Tiene una amplia trayectoria en materia de derecho. Fue actilógrafo, actuario, fue juez de primera instancia. Así también fue titular, director titular de la CONATEL en el año 2012-2013. Es magister en gobierno y gerencia pública. La doctora Noelia Caballero, quien también forma parte del equipo de la Secretaría Nacional de Deporte. Ella es abogada dictaminante de la Secretaría Nacional de Deportes del área de la dirección jurídica. La doctora Noelia Caballero posee una especialización en didáctica universitaria, una especialización en dirección general de empresas. Posee varios diplomados nacionales e internacionales, varios congresos y seminarios también. Ella es magister en ciencia y gobierno público. Tiene una amplia trayectoria tanto en el sector público como en el sector privado. Actualmente se está doctorando en ciencias jurídicas. Está un proceso de tesis. En este momento vamos a dar inicio. Doctora Silvia Patiño, yo te cedo la palabra para que inicien con sus clases. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Quiero primero chequear, corroborar que nos escuchen muy bien para que se pueda desarrollar bien la clase. Si me pueden confirmar. Te escuchamos muy bien, doctora, bastante clara, sin ningún inconveniente. Excelente. Bueno, la clase en día de hoy, como podrán ver en el programa, abarca la importancia del derecho deportivo, también ahondar un poquito más en las diversas manifestaciones del deporte, tal y como ya adelantamos un poco en la primera clase. También hablar un poquito de cuáles son los programas de la Secretaría, como para que puedan entender el contexto, los objetivos. Y luego, finalmente, hablar un poco de la regulación, de la competencia y de la resolución de los conflictos y de qué tenemos desde la Secretaría al respecto. Así que, pero antes, quiero compartir con ustedes una diapositiva para hacerles la clase un poco más didáctica. No sé si ahí se ve. Se ve perfectamente. Pantalla completa. Ya se he hecho. Quiero ver una cosita. Sí. Ahora sí. Bueno. Antes de pasar a la importancia del derecho deportivo, es importante que sepamos qué es el derecho deportivo. Tenemos que sentar las bases para que podamos comprender toda la demás información que vamos hoy a abarcar. Así que, en cuanto al derecho deportivo, tenemos que es una especialidad del derecho que se encarga de qué? De regular todos los conflictos o cuestiones jurídicas que están relacionadas con qué? Con el deporte. Entonces, ¿qué busca el derecho deportivo? Regular la actividad deportiva que es generada por conductas y vínculos entre todos los actores del deporte. Hablamos ya en la clase pasada que lo que tiene o algo característico del deporte es que abarca una diversidad de actores. Entonces, para ello se necesita regular su actividad y las relaciones entre los mismos. Entonces, es una rama especial del derecho que protege jurídicamente al ser humano y sus relaciones frente a la práctica deportiva, estableciendo para ello reglas aplicables al deporte. Para lograr un beneficio, obviamente siempre centrado en la persona así como en la sociedad. ¿Qué pasaba anteriormente? Tradicionalmente se enfocaba al deporte solamente en relación a la competencia deportiva. Entonces, se centraba en eso y en su función social, pero luego se fue desarrollando cada vez en mayor medida tornándose nada menos que en un espectáculo deportivo. Entonces, desde el momento mismo que el foco ya abarca mucho más que solamente la competencia, sí, se hace necesario, obviamente, que aparezca el derecho como un regulador insustituible de las relaciones y de los procesos de la vida social del hombre. Entonces, obviamente el derecho es una herramienta para regular la convivencia social. Así que ahí aparece el derecho deportivo que cada vez más se ve justificada su existencia y más que nada es una necesidad. El derecho deportivo, como ya dijimos, es una rama de la legislación que lo que hace es determinar cómo debe ser el comportamiento de los deportistas, de la federación, de los clubes, de las organizaciones deportivas en general, tanto en las competiciones como en el plano laboral, económico, mercantil y penal. No podemos olvidar que no solamente hablamos del plano competitivo en sí, como les había dicho. Y a diferencia de otro tipo de normativas que se aplica exclusivamente en el área del deporte, ¿qué significa eso? Que no es extrapolable a casos que carezcan de vínculo alguno con el deporte. Siempre digo para hacer una diferenciación. Una de las características principales del derecho deportivo es su especialidad. Entonces, ahí es donde torna sentido, es donde decimos que solamente aplica a los casos en los cuales está vinculado al deporte. Eso significa que no tiene un carácter supletorio, como por ejemplo tiene el derecho civil. Los que estamos en el mundo del derecho sabemos que el derecho civil es por excelencia el derecho general que se aplica normalmente con carácter supletorio. Eso no pasa en el derecho deportivo por su especialidad. ¿Qué busca el derecho deportivo o el derecho del deporte? Claramente establecer normas, así como principios, que garanticen este buen funcionamiento, esta convivencia armónica, así como el cumplimiento de las reglas preestablecidas en el ámbito deportivo. Proporcionar, por tanto, un marco legal que promueva un ambiente deportivo seguro, justo y profesional. Algo que también quise incluir, pero bueno, eso me pasó acá en la diapositiva, es hablar de la naturaleza jurídica del derecho deportivo. Generalmente se dice, bueno, contiene el derecho normas de carácter pivado o normas de derecho público. En este caso es muy especial porque hablamos de una naturaleza mixta, porque se rige por normas de derecho público, cuando hablamos de las normativas que emanan tanto de la Secretaría Nacional de Deportes, y también se rige por normas de derecho privado, que son, en cuanto a lo que hablamos, de las regulaciones propias de las organizaciones deportivas, como sus estatutos y las resoluciones que ellos vayan a aprobar, vayan a aprobar. Entonces, son de naturaleza mixta. Seguimos con los elementos del derecho deportivo. Encontramos en la doctrina varios elementos, pero creo que estos son los más importantes. Cuando hablamos de la estructura deportiva, que está conformada por el sector público, con sus diferentes competencias según su ámbito territorial, y también de un sector privado sin ánimo de lucro, representado por el tejido asociativo, cuando hablamos de las entidades deportivas. Y también está un sector privado mercantil, cada vez más el sector privado también va aportando y se va relacionando de una manera cada vez más directa con el mundo del deporte. Después tenemos otro elemento del derecho deportivo, en la infraestructura deportiva, que es clave, constituye el equipamiento necesario para el desarrollo eficaz de las actividades deportivas. Tiene también un aportado muy importante en la ley del deporte, como vimos anteriormente, y cuya titularidad puede ser pública o privada, y que ha empezado a tener una singular importancia también en los últimos tiempos del medio natural, que es concebido también como espacio deportivo, dependiendo obviamente del deporte del cual estemos hablando. Después también otro de los elementos muy importantes son los recursos económicos, ya que son diversos, podemos hablar de la presubvención, del patrocinio, también de la propia aportación del participante, a veces en las competencias uno va a una inscripción, eso también estamos hablando de recursos económicos de los cuales se nutre un deporte para su desarrollo. también el deporte espectáculo ha cobrado una especial relevancia en cuanto a los derechos de imagen y la transmisión de los eventos. Y finalmente tenemos los recursos humanos, que como ya dijimos son un sinfín de actores de una diversidad muy grande, que van desde los dirigentes cuando hablamos del fútbol, de técnicos, después también tenemos que hablar de los voluntarios, y cualquier otro personal auxiliar, y obviamente los practicantes del deporte del cual estemos hablando. ¿Cuáles son las principales características del derecho deportivo? Como ya les señalé, un poco a grandes rasgos, es un derecho especializado, que tiene sus particularidades, cuando hablamos del derecho deportivo y cuando vamos a analizar una casuística en concreto, siempre tenemos que tener como norte eso. Estamos hablando no de cualquier derecho, sino de un derecho hiper especializado, que tiene sus características, que tenemos que considerar su naturaleza jurídica, las normas de diversa naturaleza que se van generando y como esa estructura jurídica tiene que tener una perfecta sinergia. Después, ¿qué es dinámico? ¿Qué significa eso? Bueno, es, creo yo, uno de los derechos con mayor dinamismo que va avanzando conforme pasan los tiempos, conforme se va desarrollando el deporte, conforme va cambiando la sociedad, conforme el interés de la sociedad toda va en aumento y también cómo se va extrapolando a otras áreas de la sociedad como el turismo, va generando interés cada vez más de diversos ámbitos. Y también este carácter internacional que pudimos ver, estamos hablando de los grandes espectáculos deportivos en donde los atletas viajan a representarnos en varios países y tiene un carácter internacional muy importante porque también hablamos de normas internacionales, cada organización se rige también por su federación internacional, entonces hay que tener en cuenta muchas cuestiones, entonces ahí está el carácter internacional que es característico del derecho deportivo y también que es multidisciplinario, es multidisciplinario porque abarca para poder ser entendido a cabalidad el derecho deportivo se necesitan de muchas otras disciplinas. le pido por favor que silencien sus micrófonos Bueno, ahora sí. Bueno, siguiendo un poquito con esa multidisciplinaridad que les estaba diciendo que se necesitan de muchas áreas del conocimiento por ejemplo desde la sociología, la ciencia de la administración, la comunicación, las ciencias biológicas e incluso médicas y que realmente incluso las nuevas tecnologías son necesarias para poder entender a cabalidad todo en cuanto al mundo del deporte se refiere. Seguimos. Los temas que atañen al derecho deportivo son cada vez mayores y podemos hablar de que se va multiplicando. Les puse una lista que es meramente enunciativa como para que podamos tener un panorama de cuáles son los temas que atañen al derecho deportivo. podemos hablar de los contratos deportivos, de la protección de los derechos de los atletas, del dopaje y del deporte. Antes obviamente en sus inicios no se hablaba tanto de esto, luego ya se fue hablando y regulando en mayor medida también la protección de la integridad y la ética deportiva. Se habla mucho de los valores y de cómo es algo muy importante en el mundo del deporte que es una de las cuestiones que más lo caracterizan. También cuestiones relativas al deporte y los derechos intelectuales, las cuestiones de publicidad y el patrocinio deportivo. A medida que el deporte va avanzando los atletas van consiguiendo también mayores recursos, mayores posibilidades de patrocinio y para ello el derecho es clave y tiene que ser enfocado en el derecho deportivo y con sus características peculiares. También la regulación de las competencias deportivas, la protección de los derechos de atletas creo que ya mencioné. Bueno, esos son algunos de los temas. Siguiendo en cuanto a las áreas del derecho deportivo, para que veamos con este pantallazo cómo prácticamente el derecho deportivo se relaciona con todas las áreas del derecho. Desde el derecho laboral deportivo, cuando estamos hablando de los contratos, se encarga de reglamentar las relaciones laborales entre los clubes, los deportistas y los entrenadores. Esto incluye desde la elaboración de los contratos laborales, la protección de los derechos y de los deberes entre las partes. También en cuanto a la aplicación de normativas específicas para la contratación de los deportistas extranjeros. Después también podemos hablar del derecho disciplinario deportivo, que es clave para que pueda desarrollarse el deporte de la mejor manera conforme a las reglas preestablecidas, que lo que hace es establecer justamente estas normas y procedimientos para sancionar conductas antideportivas o incumplimientos de las normativas internas de estas federaciones deportivas. También hablemos del derecho mercantil deportivo, que trata aspectos relacionados con la gestión económica de los clubes, todo lo referente al patrocinio, los contratos de imagen, acuerdos comerciales, varios, y la explotación de los derechos audiovisuales. También está el derecho tributario deportivo, que se ocupa de las normativas fiscales que aplican a los deportistas, a los clubes, a las entidades relacionadas al deporte, dependiendo del país tendrá mayor o menor leyes que regulen esta cuestión, en cuanto al incentivo. Después también tenemos el derecho de propiedad intelectual y derechos de imagen en el deporte. Regula todo lo relativo a la protección de los derechos de autor, marcas de explotación de imagen de los deportistas, y en cuanto a los eventos deportivos. Organizar un evento deportivo no es una tarea fácil, hay que tener en cuenta el marco legal del país en el que se trate, tener en cuenta no estar infringiendo ninguna normativa de esta índole, sobre todo porque hay intelectual y derechos de imagen. Después el derecho administrativo deportivo también, que gestiona la organización y el funcionamiento de estas federaciones deportivas y otros organismos. Están relacionadas al deporte, al igual que la organización de las competencias y los eventos deportivos. Más adelante, en clases siguientes, creo que tenemos como tema también hablar de la nueva ley que tenemos de control, prevención y erradicación de la violencia en el deporte, y uno de los capítulos muy importante habla de la responsabilidad que conlleva organizar eventos deportivos. Entonces ahí está también algo sumamente importante que forma parte de ese marco legal en cuanto a la responsabilidad. También el derecho del dopaje deportivo, las normas y los procedimientos para obviamente prevenir y seccionar el uso de toda sustancia prohibida en el deporte, que también tengo entendido que se va a estar hablando a profundidad en clases siguientes. El derecho internacional deportivo, todas las normas y los tratados internacionales ratificados por nuestro país con relación al deporte y sus organismos. Y el derecho deportivo educativo también es muy importante, que lo que hace determina las regulaciones del deporte con el sector escolar y universitario. Integra la formación y los programas deportivos en las instituciones educativas. Este realmente es muy importante sobre todo por cómo tenemos nosotros inserto en nuestra constitución nacional el fomento al deporte que está dentro de la educación y la cultura. Entonces, con nuestros antecedentes cobra aún mayor relevancia porque estamos muy relacionados con la enseñanza. Bueno, he sentado un poquito las bases antes de que pasemos al tema que estaba en realidad como primer punto de la clase de hoy. Considero que era muy importante que podamos tener esta base. Ya hablamos de qué es el derecho deportivo, qué busca, cuáles son sus características, sus áreas y sus elementos. Así que pasamos al alcance de la práctica deportiva. Para eso me gustaría hacerle la palabra al doctor Juan Carlos Cañiza. Va a estar desmenuzando un poquito más estos temas. Y muy buenos días a todos. Realmente un placer compartir este diplomado con todas las personas que están participando en el mismo. Hoy día nos enfocaremos más bien en nuestra legislación. En cómo se entiende el alcance de la práctica deportiva en nuestro país de acuerdo a nuestra legislación, de acuerdo a nuestra constitución nacional y de acuerdo a la reglamentación vigente. en ese sentido tenemos que empezar necesariamente el análisis desde el punto de vista del artículo 84 de la constitución nacional del cual ya habíamos hablado en las clases anteriores. Y este artículo tiene como título el de la promoción de los deportes. El Estado impone la obligación justamente de promover los deportes en esta disposición de la cual podemos citar que el Estado promoverá los deportes en especial los de carácter no profesional que estimulen la actividad física. Entonces la obligación del Estado de acuerdo a nuestra constitución nacional es la de promover los deportes y da una especialidad que es la del carácter no profesional que estimula la educación física. Está enfocado prácticamente en eso el artículo constitucional. También establece cómo se brinda ese apoyo económico en el sentido de brindar cómo se establece esa promoción en el sentido de brindar un apoyo económico y exenciones impositivas a establecerse en la ley. Este apoyo económico principalmente se da a través del funcionamiento de la Secretaría Nacional de Deportes que a través de distintos programas proyectos que un poquito más adelante se va a desarrollar vamos explicando en qué consiste el trabajo desarrollado por la Secretaría Nacional de Deportes en este apoyo económico que se da a las entidades deportivas fundamentalmente. También se establece como obligación del Estado la de estimular la participación nacional en competencias internacionales. Esto también se ha dado siempre y actualmente apoyando a las distintas delegaciones deportivas nacionales que van a competir en los campeonatos internacionales ya sea a nivel sudamericano ya sea a nivel mundial. Permanentemente la Secretaría Nacional de Deportes otorga fondos otorga apoyo otorga recursos a las entidades deportivas a los efectos de que vayan a competir a nivel internacional de tal forma también a que nuestros atletas vayan adquiriendo esa competencia que necesitan para destacarse posteriormente en los eventos internacionales ya sea olimpiadas ya sea campeonatos organizados en los distintos países. siguiendo con el análisis de nuestra legislación vamos a la ley del deporte en el artículo segundo también se establece el derecho a las personas de las personas a la práctica de los deportes que está sustentado lógicamente en el artículo 84 de la Constitución Nacional y establece que ese derecho se regirá por las disposiciones contenidas en esta ley sin perjuicio de lo que otras normas legales establezcan sobre la materia ahora bien acá viene una importante clasificación que es bueno que tengamos todos en mente para entender realmente cómo está estructurado el deporte la práctica deportiva en nuestro país esto adquiere mucha importancia especialmente cuando las los clubes deportivos las personas entidades grupos de personas pretenden elaborar un estatuto que regule la vida institucional de su club o de su entidad ya que es sobre esta estructura que tenemos que basar la preparación de esos estatutos normalmente vemos en la secretaría y llegan estatutos que son puestos a consideración a los efectos de su aprobación y encontramos que se rigen muchos de ellos por modelos que se importan del extranjero de distintos países de España Argentina Colombia o de cualquier otra legislación y encontramos normalmente que colisiona realmente con esta estructura y en muchos apartados de nuestra legislación por eso aconsejamos siempre recurrir a modelos que surjan de nuestra legislación antes de importar estatutos o proyectos de otros países que generalmente incorporan otras figuras previstas en otras legislaciones y eso claro que puede generar muchos inconvenientes en la marcha normal de estas instituciones de estas entidades entonces en nuestro país en primer lugar se prevé en el artículo segundo el deporte educacional este es el deporte que se practica en los sistemas de enseñanza y educación donde se debe y esto es muy importante tener en cuenta también con todas las personas que se encargan de la dirección de este tipo de práctica deportiva que se debe evitar la selectividad y la hipercompetencia de sus practicantes la firma santa a veces esto no ocurre ya que se no se cumple efectivamente con estos con este criterio y se perjudica muchas veces a los menores de edad porque se justamente se incurre en esa selectividad y también se le impone una hipercompetencia la finalidad de este deporte educacional es la de alcanzar el desenvolvimiento del individuo en su formación integral o sea que realmente el carácter formativo es lo que define al deporte educacional y es lo que los responsables de la dirección de este tipo de actividades debe tener en cuenta es muy importante que recuerden esta disposición que establece el artículo segundo de la ley del deporte luego entramos en lo que es el deporte de participación es un deporte que se practica de modo voluntario y comprende modalidades deportivas practicadas con la finalidad de contribuir a la integración de sus practicantes y la plenitud de la vida social a la promoción de la salud la educación y la preservación del medio ambiente es dentro de esta categoría podríamos mencionar a las entidades gremiales a las entidades de fomento deportivo a los clubes deportivos también que son clubes generalmente que no participan en competencias deportivas sino más bien establecen una actividad deportiva dentro de sus fines a los efectos de que sus asociados realicen la práctica deportiva y se convierta en un medio de integrar también a los asociados de esa entidad y lograr también la plenitud de la vida social es quizás la categoría que más abunda en nuestro país especialmente el deporte de participación con los distintos campeonatos de distintos deportes que se hacen en los barrios en las ciudades que se hacen de un modo más bien de integración y no realmente de competencia oficial para ello si está el deporte de rendimiento que es el deporte que se practica según las normas generales de la ley del deporte y las reglas de prácticas deportivas ya sea nacionales e internacionales tiene por finalidad la de obtener resultados competitivos e integrar a las personas y comunidades del país y a este con otras naciones esta es la característica principal entonces del deporte de rendimiento que se practica de acuerdo a las normas de la ley del deporte y a las reglas de las prácticas deportivas ya sea nacionales e internacionales con la finalidad de obtener resultados competitivos el deporte de rendimiento puede ser organizado y practicado de modo profesional que está caracterizado por la remuneración pactada en el contrato formal de trabajo entre el atleta y la entidad de práctica deportiva esta es la característica principal del deporte profesional en nuestro país sabemos que solamente a nivel de la disciplina deportiva del fútbol es que ya está profesionalizada la práctica deportiva y algunas otras disciplinas que seguramente en algunos casos particulares tienen este contrato formal de trabajo entre el atleta y la entidad por eso se convierte en un deporte ya practicado de forma profesional de modo no profesional también existen otro tipo de prácticas que es el semiprofesional que comprende a los atletas cuya remuneración no se deriva de un contrato de trabajo quizás este sea la distinta de su deporte que más digamos que la forma más difundida del deporte semiprofesional ya que si bien no existe un contrato de trabajo generalmente entre las entre los atletas entre los clubes se pactan algún tipo de remuneración que retribuya un poco también el trabajo desplegado por el atleta a los atletas por los directores técnicos por los depadores físicos entonces este quizás sea lo más difundido en nuestro país y el amateur que es el que se identifica por la libertad de la práctica y por la inexistencia de cualquier forma de remuneración también existe esta esta categoría en la práctica normal de deporte en nuestro país pero cada vez realmente está por lo menos en los campeonatos que se organizan a nivel en el país cada vez ya es menor porque toda actividad requiere lógicamente de gastos requiere de educación requiere de dedicación y ya es muy difícil que solamente en forma amateur se practique un deporte pero también existe especialmente en barrios las comunidades de nuestro país ahora entraremos en la ley de deporte en el artículo tercero justamente para ir delimitando un poco también lo que establece nuestra ley de deporte en cuanto al principio que establece el artículo 84 de la Constitución Nacional en ese sentido este artículo impone también como deber del Estado crear las condiciones necesarias para el ejercicio fomento protección y desarrollo de la práctica deportiva también le corresponde incentivar y facilitar la creación de clubes y demás entidades deportivas y especialmente los destinados a niños jóvenes en edad escolar este artículo tercero es que prácticamente establece todas las funciones que le corresponden hoy en día a la Secretaría Nacional de Deportes debe crear entonces las condiciones para que se pueda ejercer fomentar proteger y desarrollar la práctica deportiva es la misión fundamental de la Secretaría Nacional de Deportes así como también la de incentivar y facilitar la creación de clubes y demás entidades deportivas esto normalmente es la actividad que realiza la Secretaría Nacional de Deportes incentivando a las diferentes organizaciones a que puedan elaborar sus estatutos se les aprueba aquí en la Secretaría Nacional de Deportes y se les inscribe en un registro el registro de entidades deportivas a los efectos de que a través de esas entidades organizadas se puedan desarrollar los distintos planes y proyectos que la Secretaría Nacional de Deportes normalmente va impulsando en cuanto al artículo cuarto establece que los planes y programas de carácter deportivo contemplarán entre otras acciones cursos de capacitación y perfeccionamiento en educación física y deportes para profesores y dirigentes publicaciones técnicas e informativas construcción ampliación reparación y habilitación de recintos e instalaciones deportivas y asesoría para construir y desarrollar entidades deportivas este artículo también es de fundamental importancia para la tarea desplegada por el Estado y a través de la Secretaría Nacional de Deportes ya que establece las directrices donde se deben desarrollar los planes y programas de carácter deportivo así vemos que normalmente la Secretaría GES realiza cursos de capacitación y perfeccionamiento ya sea en materia de educación física y también en materia deportiva también normalmente se realizan construcciones ampliaciones reparaciones habilitación de recintos y instalaciones deportivas asesoría también para construir y desarrollar entidades deportivas en todo el país prueba de ello son todos todas las construcciones que existen instaladas tanto en el predio de la Secretaría Nacional de Deportes aquí en Osevia Yala kilómetro cuatro y medio donde sería bueno que los que no conocen lleguen y vean las instalaciones los recintos deportivos instalados para distintas disciplinas deportivas ya sea tenis tenis volei fútbol y el el arena bueno SND que tiene instalaciones para multideportivas entonces todo eso justamente se hace incumplimiento de lo que establece esta ley aparte de ello todos los los estadios ubicados en el predio del Comité Olímpico Paraguayo donde podrán apreciar gigantescos escenarios y lugares de práctica deportiva que todo todo eso está construido con recursos que da el Estado a través de la Secretaría Nacional de Deportes todos prácticamente todas las instalaciones deportivas ubicadas en el predio del Comité Olímpico salvo algunos que están construidos por algunas entidades deportivas son instalaciones que se pudieron construir que se pueden mantener que se pueden cuidar a través de los recursos que el Estado paraguayo otorga a través de la Secretaría Nacional de Deportes y siempre están muchas instalaciones deportivas que están en planes de construcción y mejoramiento hablaremos ahora del artículo quinto de la política de deportes esta política de deportes que establece la ley del deporte establece que conoce justamente el derecho a la práctica del deporte también la representatividad de las entidades deportivas su autonomía y la libertad de asociación y se inspiran los principios de descentralización y de participación prioritaria de los sectores privados esta política de deportes también establece digamos cuestiones muy importantes la representatividad de las entidades deportivas que serían las federaciones deportivas ya sea las nacionales ya sea las federaciones departamentales las distritales y los clubes deportivos establece también su autonomía y reconoce aplicando justamente un principio constitucional de la libertad de asociación establece la libertad de asociación de sus diferentes integrantes se inspiran los principios de descentralización y la participación de los sectores privados en el artículo sexto se define un poco lo que es la formación para el deporte estableciendo que son los procesos de enseñanza y aprendizaje a cargo de educadores especializados o vinculados a la actividad física cuyo objeto es el desarrollo de esta actividad para niños pobres y adultos así como el conocimiento de las destrezas y habilidades propias de las especialidades deportivas y de sus fundamentos éticos y reglamentarios esto es muy importante para todas las personas que se dedican justamente a la actividad formativa del deporte porque establece los lineamientos que nuestra ley del deporte establece para ellos se entiende entonces por formación para el deporte todos los procesos de enseñanza y aprendizaje a cargo de los educadores cuyo objeto es el desarrollo para niños jóvenes y adultos y el conocimiento de las destrezas y habilidades propias de cada especialidad deportiva en el artículo octavo se establece también como finalidad de la Secretaría Nacional de Deportes la implementación de la ley del deporte y su reglamentación esto es un aspecto muy importante en el cual la ley le otorga a la Secretaría Nacional de Deportes la posibilidad de reglamentarla de acuerdo a las necesidades que surjan de la práctica de cada disciplina deportiva y de las características copias de las distintas disciplinas deportivas hay una cantidad impresionante de deportes y cada una de ellas tiene sus propias reglas sus propios sistemas de organización sus propias limitaciones también digamos características propias que hacen que sea necesario que la Secretaría Nacional de Deportes pueda en cada caso a veces encargarse de una reglamentación especial previendo que todas puedan tener la posibilidad de desarrollarse y crecer entonces dentro de esta función de la esta finalidad de la Secretaría Nacional de Deportes la misma debe proponer una política nacional de deportes promover la cultura deportiva y la práctica de deportes en la población asignar recursos a actividades deportivas y supervisar las entidades deportivas en todo el territorio nacional conforme a los alcances establecidos en la presente ley el artículo octavo entonces como vemos define lo que es la finalidad que tiene la Secretaría Nacional de Deportes en el sentido de implementar esta ley y establecer su reglamentación por último en el artículo noveno la Secretaría Nacional de Deportes está habilitada también por la ley del deporte a desarrollar programas a nivel municipal departamental y nacional de actividades físicas y deportivas que le permitan a la población practicar deportes recreativos y de rendimiento adecuados a las particulares condiciones de cada quien en el tiempo libre con el fin de mejorar la calidad de vida y la salud de la población estos programas también comprenderán actividades para personas con discapacidad en este artículo es el que abre un poco las puertas al trabajo que desarrolla la Secretaría Nacional de Deportes en todo el país desarrollando los programas a nivel municipal departamental y nacional que más adelante la doctora Caballero va a ir desarrollando y explicando con detalle digamos los distintos programas realizados por la Secretaría Nacional de Deportes pero es este artículo noveno que le permite desarrollar los mismos y la finalidad siempre es la de que la población pueda practicar deportes ya sea recreativos o de rendimiento como ya habíamos explicado cuáles son los deportes de rendimiento y debes tener en cuenta que esta práctica deportiva debe estar adecuado a las particulares a las particulares condiciones de cada persona prever que estas actividades sean desarrolladas en el tiempo libre y el fin que tienen es la de mejorar la calidad de vida y la salud de la población desde luego como la Secretaría lo hace normalmente también deben comprender actividades para las personas con discapacidad y hasta este punto de desarrollo por hoy nuestro tema y finalmente ahora le pedimos a la doctora caballero que desarrolle los siguientes puntos de la clase de la clara y de la Buenas, ¿cómo están? Ya dando seguimiento al siguiente tema, que es la promoción del deporte a nivel nacional, y tomando en cuenta ya toda la pincelada hecha respecto a lo que es o constituye el derecho deportivo, su naturaleza jurídica, su característica, los factores que implica o que abarca, y todo eso tomado desde la Secretaría Nacional de Deporte, dentro de sus fines, de sus objetivos, de sus metas, es la consideración, vamos a decirlo, del deporte como un derecho, que implica una obligación para el gobierno de garantizar el acceso a las personas a prácticas deportivas, al deporte en sí en general, ¿verdad? Entonces, es así la manera en que la Secretaría de Deportes va promocionando el deporte, haciendo efectivo justamente ese derecho o ese acceso a prácticas deportivas o al deporte. Entonces, les quiero presentar algunos de los programas insertos dentro de la política nacional de deporte, teniendo en cuenta esa división que ya se había dado, de cómo se manifiesta el derecho aquí en nuestro país. Así tenemos, por una parte, la promoción del deporte a nivel universitario, lo cual lo constituyen los Juegos Universitarios del Paraguay. Se representa una iniciativa que va dirigida netamente a los universitarios de todo el país, con el objeto de promover el deporte y el desarrollo integral de su juventud, reafirmando así el compromiso que tiene la Secretaría de Deportes, junto con otras instituciones con quienes trabaja, como la Secretaría Nacional de la Juventud y el Ministerio de Tecnología de la Información y la Comunicación, para mejorar el desarrollo de estos jóvenes, de promover y de concienciar a su vez el deporte como un mecanismo de desarrollo social. Ahí tenemos una presentación de lo que fue la inauguración de los Juegos Universitarios a nivel Paraguay. Esto es un programa a llevar adelante, o sea, que se va a implementar, está en desarrollo. Un siguiente proyecto que lleva adelante la Secretaría Nacional de Deportes son los Juegos Escolares y Estudiantiles Nacionales, que constituyen un evento deportivo a nivel escolar que se realiza dentro de todo el territorio nacional, a fin de contribuir al desarrollo deportivo, cultural y de un intercambio justamente entre estos escolares. Con la premisa de fortalecer la amistad, la aceptación de diferentes costumbres y prácticas, entendidos como aquellos valores que genera el deporte, incluyendo los principios también. Como ven, ahí tenemos algunas imágenes de lo que constituye llevar adelante los Juegos Escolares. Otra actividad que lleva adelante la Secretaría Nacional de Deportes es el apoyo a las entidades deportivas nacionales y a la comunidad, que está dividida en dos partes. Por un lado sería la dotación de infraestructura deportiva y por otro lado el desarrollo del deporte. Y la participación en competencias deportivas. Para esto la Secretaría de Deportes se vale del Fondo Nacional de Deportes, que está destinado a financiar por un lado la construcción, el acondicionamiento o el mantenimiento de infraestructura deportiva. Y por otro lado, las estrategias plurianuales de las federaciones deportivas nacionales que guardan relación con el alto rendimiento, es decir, ese deporte practicado con reglas de un deporte específico, la organización de una estructura administrativa, en este caso de las federaciones deportivas nacionales, y el desarrollo como tal del deporte, es decir, la extensión a nivel país de toda la práctica deportiva que incluya mayor porcentaje de personas practicando deportiva que incluya mayor porcentaje de personas practicando deportes. Esta es una foto en la cual salen los beneficiarios de esta lista que integran los deportistas de alto rendimiento, la cual es elaborada justamente por la Comisión de Alto Rendimiento conformada para el efecto. Hay una lista de deportistas que reúnen requisitos y condiciones para ser parte de este beneficio. Otro proyecto importante llevado a cabo dentro de la Secretaría de Deportes es el grupo de adultos mayores que realizan encuentros de baile, de danza, de integración, a fin de fortalecer vínculos, y más que vínculos es también desarrollar un poco la parte física y obviamente que eso trae como consecuencia la realización o la integración. Otra actividad llevada a cabo para promocionar el deporte son los diálogos deportivos, que son mesas de trabajo realizadas con los representantes de las federaciones deportivas para que ellos vayan presentando sus estrategias plurianuales o sus planes federativos que ellos tienen previsto desarrollar a lo largo de un año, porque son actualizaciones que ellos van haciendo anualmente. Entonces ahí se puede ver las mesas de trabajo conformadas con los integrantes de la Secretaría Nacional de Deportes. Las mesas de trabajo realizadas también para tratar ciertos temas que vinculan al deporte, porque si bien sabemos de los valores positivos que generan el deporte, muchas veces el deporte como tal no garantiza la solución de un problema o la resolución de una circunstancia como tal, es decir, requiere el vínculo o el apoyo de otros elementos, de otros componentes, de otras instituciones, entonces es por eso que se generan estas mesas de trabajo a fin de afianzar el deporte en otros sectores. En este caso se ven en la foto, mesas de trabajo realizadas para el proyecto de ley de armas y también abajo un trabajo realizado con la gente de la justicia electoral para ir trabajando con las federaciones deportivas nacionales respecto a sus estatutos en cuanto a las elecciones. Otro trabajo realizado por la Secretaría Nacional de Deportes para promover el deporte es el de Monitor Deportivo Nacional, implicaba la capacitación de monitores que iban a desarrollar o impulsar la práctica deportiva en los lugares de donde ellos representaban, es decir, cada monitor representaba a un lugar del país y ellos eran capacitados los efectos de otra vez, difundir esos conocimientos y hacerlos accesibles a chicos, es decir, niños, niñas, adolescentes, a los adultos, a la población en sí. En la foto se aprecia de que ellos eran dotados también de implementos deportivos a fin de llevar a cabo los proyectos seleccionados. Otro importante proyecto llevado a cabo para la promoción del deporte son las escuelas deportivas. Entendido así como el proceso pedagógico de enseñanza teórico y práctica de diversas modalidades deportivas. Como una estrategia que implica la formación deportiva, no solo en lo físico, sino también en lo social. Tenemos algunas fotitos de las clases. Otra forma de que la Secretaría Nacional de Deportes promueve el deporte es a través de cursos y capacitaciones realizados por profesionales de la SND a fin de de capacitar a personas para el deporte. De ahí podemos ver fotos de las capacitaciones realizadas dentro del territorio nacional. Otro importante proyecto llevado a cabo por la Secretaría son las plazas deportivas. Esto surgió como una herramienta para el desarrollo social con el objeto justamente de habilitar espacios que sirvan para promover la actividad física, el deporte, ofreciendo espacios, es decir, escenarios con implementos deportivos. Estas serían las imágenes de las plazas que fueron construyéndose en algunos lugares dentro del territorio nacional. Otro proyecto llevado a cabo de forma mancomunada con la oficina de la primera dama llamada Dolazo, con el objeto también de promover la práctica deportiva y la ayuda social a las comunidades más vulnerables, buscando un crecimiento integral o una formación integral de los niños a través de la práctica del fútbol específicamente. En este caso también incluían a los padres de familia, ya que ellos también eran parte de capacitaciones. Y un último proyecto que escogimos es el denominado de aportes con principios. Que tenía por objeto capacitar a personas para el logro de los objetivos de desarrollo social. De manera a ir dando cumplimiento a esto y obteniendo resultados positivos. Y ahí se muestra una foto donde se puede ver algunos beneficiarios de estas capacitaciones. Que son a su vez impulsadores de logros. Y de esa manera es como la Secretaría de Deportes lleva adelante la promoción del deporte. Si bien acá no están todos, hay muchísimas formas más que la Secretaría del Deporte promociona. Es decir, hace efectivo ese derecho, ese acceso, esa oportunidad a las personas para que puedan acceder a prácticas deportivas o actividades físicas. Ahora el siguiente tema habla de la prevención del conflicto y de la regulación de las competencias. Y para eso voy a ceder otra vez la palabra al doctor Cañiza. Nuevamente saludos a todos. Hablaremos ahora de un tema que generalmente no es muy agradable en realidad, pero no pertenece a nuestra realidad. Entonces debemos tratarlo. Lastimosamente suelen ocurrir conflictos en las entidades deportivas de diversos niveles, ya sea entre los dirigentes de una entidad, ya sea entre los asociados o los dirigentes, ya sea con los atletas, con un cuerpo técnico. Entonces, están previstas en las normas, algunos mecanismos para mediar en estos conflictos. Y a ello me referiré seguidamente. En la ley de deportes, en el artículo 30, se establece justamente que los estatutos y los reglamentos de cada entidad deportiva regularán su competencia. En este tipo de, digamos, en este tipo de, en estos estatutos, en estos reglamentos, se establece justamente la competencia de cada entidad en resolver sus propios conflictos, entre otras cosas. En cuanto al artículo 5 también, se establece que se refiere específicamente a un club deportivo, que habla de que constituido un club deportivo, como asociación civil, se deberá inscribir el estatuto judicial que contendrá, como mínimo, entre otras cosas, el objeto, el régimen de responsabilidad de los directivos y de los socios, y el régimen disciplinario interno. Esto es muy importante que las personas que deseen en algún momento elaborar un estatuto de una entidad deportiva, en este caso del club deportivo, tengan muy en cuenta, porque normalmente no solemos ver nosotros algunas cláusulas referidas a este tema. Lo que es muy importante, ya que se debe establecer un régimen también de responsabilidad de los directivos y de los socios. De los socios generalmente se incluyen algunas responsabilidades a los efectos de, ya sea de asociarlos, o ya sea causales de exclusión también de las entidades deportivas o de los club deportivos. Pero de los directivos casi nunca suelen incluir este régimen de responsabilidad. Es muy importante que lo hagan. Y el régimen disciplinario interno que establece las normativas que deben preverse para sancionar justamente a las personas que integran un club deportivo. Luego hablaremos del, 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 de las federaciones deportivas, también, en el artículo treinta y cuatro del reglamento general de entidades deportivas, se establece de que las federaciones deportivas regularán su estructura interna y funcionamiento ajustándose a principios democráticos y representativos conforme a las disposiciones que obligatoriamente deberán contener sus estatutos, estableciendo como mínimo también que debe tener un objeto, también deben tener un régimen disciplinario interno, también deben tener un régimen de responsabilidad de los directivos, y por último una cláusula muy importante que también no, no todo el mundo conoce que es la cláusula compromisoria de aceptación del procedimiento de arbitraje deportivo establecido por la Secretaría Nacional de Deportes y a su vez la obligación de hacer cumplir a sus afiliados la misma condición compromisoria. Vemos entonces que al igual que los clubes a las federaciones deportivas, con más razón aún porque, como se sabe, las federaciones deportivas tienen como asociados a otras federaciones deportivas y también a los clubes deportivos, deben tener un régimen disciplinario interno que regule justamente las conductas de todos los afiliados, deben tener un régimen de responsabilidad de los directivos y esta cláusula compromisoria de que tanto ellos, tanto los integrantes de esa federación como los afiliados a la misma deben hacer cumplir también a sus afiliados esa cláusula compromisoria. Seguidamente hablaremos de lo que es el procedimiento de arbitraje deportivo. Bueno, en el artículo octavo también es importante mencionar, en el artículo octavo de los reglamentos de las entidades deportivas, se establece que será de competencia de la Federación Deportiva Nacional la definición y el control del respeto de las reglas técnicas, el acceso a la práctica del deporte de rendimiento y el ejercicio de la potestad disciplinaria. Entonces, vemos acá en el inciso G, que esta potestad disciplinaria se establece también en nuestro reglamento de entidades deportivas como una competencia de la Federación Deportiva Nacional. Asimismo, en el artículo veinte, seguidamente vemos que las federaciones deportivas nacionales tienen las siguientes obligaciones. E, inciso E, ejercer la potestad disciplinaria y deportiva en los términos de la ley de deporte, sus específicas disposiciones de desarrollo y sus estatutos y reglamentos. Ahora bien, en el artículo cuarenta y cuatro de la ley de deporte, se establece también que la Secretaría Nacional de Deportes organizará un procedimiento de conciliación y arbitraje para la resolución de conflictos deportivos que opongan a los deportistas y clubes deportivos con sus respectivas federaciones deportivas y líneas. Entonces, tanto surge esta obligación de la ley de deporte, lastimosante hasta hoy en día no se pudo implementar todavía el arbitraje en nuestro país, por todo lo que implica, digamos, toda una infraestructura que debe ser creada y debe ser preparada al respecto. Existen planes en la Secretaría para eso actualmente y como una medida ya indica el inicio de esos planes, muy recientemente se ha creado para la previsión de los conflictos una comisión de conciliación que quisiera descargue a la doctora Silvia Patiño que nuevamente habló sobre ese tema. Muchísimas gracias a los doctores que me antecedieron el uso de la palabra. Realmente, tal como dijo el doctor Cañiza, todavía no tenemos en sí un procedimiento de arbitraje como indica la ley, pero lo que sí hicimos es tener un proceso de conciliación. Eso es mucho más llevadero, un poco más fácil de implementar ya desde este año, como podrán ver ahí colocamos la resolución, que es la número 271 de este año, por la cual se crea el Comité de Conciliación Deportiva en la Secretaría Nacional de Deportes. ¿Qué buscamos? Por lo menos dar una alternativa y cumplir con la normativa en cuanto a la conciliación deportiva. Puse ahí algunos extractos para que puedan ver el visto, tanto como el considerando, de la resolución, qué es lo que buscamos, cuáles son los artículos en los cuales se funda, para luego pasar al resuelve. Voy a leerles un poquito el resuelve. Luego también voy a pasarle a la directora académica para que pueda enviarles a todos los participantes para que puedan analizar y leer a profundidad esta resolución. ¿Qué dice el resuelve? Crear el Comité de Conciliación Deportiva de la Secretaría Nacional de Deportes como órgano encargado de la resolución de conflictos deportivos. El artículo segundo lo que hace es conformar este Comité de Conciliación Deportiva, el cual va a estar integrado por A, un representante de la Dirección General del Deporte, nombrado para cada caso particular por él o la directora general del deporte en carácter de conciliación, de conciliador. O sea, el conciliador es alguien siempre del área de deportes. Mientras que el secretario de actas, lo que hicimos fue integrar con un representante de la Dirección de la Asesoría Jurídica, también obviamente nombrado para cada caso particular, para aquel famoso ad hoc. Entonces, cada vez que nos van llegando, porque obviamente a diario llegan varios casos para que tienen sus particularidades, y ahí es donde analizamos si es un caso potable, digamos, para la conciliación o no. En caso de que así lo veamos, tenemos ya esta alternativa, o en caso también de que lo soliciten de manera voluntaria, tienen también esta alternativa de acudirse, o sea, de acudir este proceso de conciliación deportiva. Y el tercer artículo del resuelve lo que hace es aprobar el protocolo de funcionamiento, así como de funciones de los miembros de este comité de conciliación deportiva. Entonces, eso es lo que resuelve esta resolución número 271 de este año. Es muy nueva. Bueno, como anexo tenemos ya el protocolo de funcionamiento que fue aprobado. Este protocolo de funcionamiento contiene un procedimiento al cual tiene que ceñirse tanto el conciliador como el secretario de actas y las partes que van a someterse a la conciliación de manera voluntaria. Me gustaría leerles, no la totalidad en detalle, porque ya van a tenerlo, pero sí para que puedan tener un pantallazo. El artículo primero establece cuál es el primer procedimiento, qué es lo que va a hacer la dirección de asesoría jurídica, remitir a la dirección general del deporte los antecedentes del caso que se considera potable para ser sometido a conciliación deportiva. Entonces, además de los antecedentes, obviamente remitir los contactos de los representantes de esa entidad deportiva, de los atletas, jugadores, auxiliares, especializados, árbitros u otras personas vinculadas con el deporte, obviamente según el caso va a dilucidar, con la designación ya del secretario de actas, porque como recuerdan, el secretario de actas es un funcionario designado de la dirección de asesoría jurídica. Entonces, como segundo paso, una vez que esta asesoría jurídica remite toda esa documentación y los datos a la dirección del deporte, ya con el secretario de actas, la dirección del deporte lo que hace es nombrar a alguien clave en este proceso que es nada más y nada menos que el conciliador deportivo. Este conciliador lo que hace es comunicar a través del secretario de actas a los representantes de estas entidades deportivas cuándo va a ser el lugar y la hora de la audiencia de conciliación deportiva. Ahora nomás un paréntesis para que tengan en consideración de que esto es un procedimiento totalmente nuevo, que como notamos que nos vivimos en la necesidad de darle una solución por lo menos transitoria en cuanto a establecer, si bien a diario realizamos conciliación en el día a día, en el sentido de ir resolviendo los conflictos sobre la marcha, buscar alternativas, escuchar, realizar la asesoría que corresponda para cada caso, era importante que tengamos un procedimiento aprobado por acto administrativo. Bueno, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? La audiencia de conciliación deportiva. Luego ya lo que hace el artículo tercero de este protocolo de funcionamiento es señalar cómo se van a desarrollar las funciones, ¿verdad? En cuanto a esa audiencia ya en sí. Lo que tiene que hacer es dar apertura al acto de audiencia de conciliación, obviamente tienen que presentarse con su nombre y su cargo, informar a las partes cuál es su función como conciliador del caso en concreto, además de informar el nombre y el cargo del secretario de actas, como estarán interviniendo dos funcionarios. También explicarles, para que entren en contexto, en qué consiste el proceso de conciliación, qué se busca, cuáles son sus beneficios para que conozcan sus características, cuáles son sus efectos, así como también poner a conocimiento de las partes de manera bien clara y concisa qué se está dilucidando, cuál es el caso que se está sometiendo a conciliación. Luego, como tercer paso, lo que va a hacer el conciliador es darle a las partes un tiempo prudencial, obviamente el criterio también del conciliador, a fin de que expliquen los hechos que motivaron, a su parecer, el conflicto, así como cuáles son sus pretensiones sobre la cuestión. Luego de escuchar las partes, qué tiene que hacer el conciliador, disponer la lectura vía secretario de actas, en las cuales fueron asentadas las explicaciones formuladas por las partes, la tienen que dejar en constancia, por eso está el secretario de actas. Luego, qué hace el conciliador, ahí viene el trabajo de conciliador, propiamente dicho, donde tiene que apreciar, con un poco también crítico y con todos los conocimientos que requiere para poder llevar a cabo una conciliación que se considere exitosa, es apreciar las diferencias que existen entre lo manifestado por las partes en el alto de la audiencia, explicar las partes siempre con un lenguaje claro y sencillo, cuáles son las leyes que rigen para el caso del cual se están tratando. También hacer notar los beneficios de las soluciones al caso por medio de la conciliación deportiva, por qué implicaría cierto tipo de ahorro de tiempo, incluso de recursos económicos, para evitar situaciones que, como sabrán, todo tipo de conflicto genera estrés, todo tipo de conflicto tiene sus consecuencias. Entonces, también ir al proceso contencioso administrativo, judicial, es complicado. Entonces, a veces es bueno sopesar un poco y tratar de llegar a una conciliación, siempre que sea posible, porque no todos los pasos van a ser posibles. Entonces, para asegurar un resultado en el que, obviamente no existen vencedores ni vencidos, sino un acuerdo conciliatorio, en donde se contempla los intereses de una y de otra parte. Entonces, también lo que tiene que hacer el conciliador es instar un poco a las partes a que logren por ellos mismos, esto es clave para poder tener la diferencia. Lo que busca es, el conciliador no es como un juez que va a juzgar y va a decir qué es lo que se tiene que hacer, sino que, más que nada, tiene que encaminar a las partes a que ellos mismos busquen o encuentren la solución por sí solos al conflicto, ¿verdad? Constituyéndose en artífices del acuerdo y evitar de esa forma que sea el conciliador el que proponga la resolución de ese conflicto, ¿verdad? Después, también otra cosa muy importante, es que si es que no hay, si es que la solución, para buscar una alternativa, si la solución no surge de las propias partes, el conciliador sí ahí ya debe plantear o proponer ciertas alternativas, ¿verdad? Entonces, es ponerle un poco, luego de escuchar a las partes, cuáles podrían ser puntos de negociación o de acuerdo, obviamente, para que lo valoren las propias partes. También, otra de las alternativas que puede tomar el conciliador es considerar la conveniencia de pasar a cuarto intermedio esta audiencia con el fin de que las partes puedan evaluar si las propuestas de conciliación convienen o no a sus intereses, ¿verdad? Porque probablemente en el momento no sean capaces de tomar una decisión o tener muy claro qué es lo que quieren como siguiente paso, pero entonces en ese momento lo que hace es que se llega a un cuarto intermedio. Y ahora bien, en caso de no llegarse a un acuerdo, lo que se haría es labrar un acta sobre el desarrollo de toda la audiencia de conciliación, firmar, obviamente, todas las partes, y se da por cerrado el procedimiento, quedando, obviamente, sujeto. Obviamente, tienen expedita siempre la vía de la acción con acceso administrativa o judicial. Eso no explica que queda vedada esa alternativa. Pero en caso de que se llegue a un acuerdo, también se le abre acta, firman todas las partes, y se eleva ese acuerdo de conciliación al ministro, a la otra máxima autoridad, a fin de que vía resolución se homologue el acuerdo final en que han llegado a las partes. Entonces, se le da cierto revestimiento también legal para que ese acuerdo pueda tener una homologación, obviamente, siempre con la anuencia de las partes. Ese sería el procedimiento. Lo que buscamos es poder acercar de manera formal a las partes para que tengan este espacio en el cual puedan manifestar sus inquietudes. Porque a veces, realmente en muchas ocasiones ocurre, de que los conflictos persisten por el simple motivo de que las partes no se acercan. Entonces, y a veces cuesta, de que ve el primer paso de una de las partes como para poder negociar y decir, a ver, esta es mi pretensión, cuál es la tuya, llegar a ese primer paso esa es difícil. Entonces, ahí está la secretaría para poder acercar las partes e intentar de una manera amistosa, siempre teniendo en cuenta que nosotros estamos hablando del mundo del deporte, del derecho deportivo, de que tiene que ceñirse y refirirse siempre por los valores y por los principios. Si bien, como todo, como las relaciones, como las convivencias humanas se rigen y a veces hay conflictos, es importante también, como somos humanos, tratar de llegar a un acuerdo, tratar de negociar y de buscar siempre el fin común que está propio, que está expresamente nuestra ley, que es siempre el desarrollo del deporte y que todos podamos tener este derecho de acceso al deporte de una manera más armoniosa, equitativa, justa, posible. Entonces, obviamente es perfectible este procedimiento, es un intento nuestro de dar un camino, una solución a todos aquellos actores del deporte que se encuentren con ciertos tipos de conflictos. Entonces, vamos a estar mandándoles esta resolución, así como la presentación que estuvimos exponiendo los tres funcionarios de la Secretaría, de la Dirección de la Historia Jurídica, pero más que nada tratamos de abordar estos temas, creo que con esto terminamos, aquí está todo el procedimiento, y muchísimas gracias por compartir una mañana más con nosotros, la idea es que puedan interesarse un poco más de cuáles son las funciones, incluso que nos den siempre sus sugerencias, sus ideas, nosotros estamos aquí siempre a disposición y con las puertas abiertas desde la Secretaría Nacional de Deporte. Muchísimas gracias y quedo atenta si hay algún, quedamos todos atentos a cualquier comentario que puedan tener. Doctora, antes de nada, quiero agradecer la brillante disertación de hoy, agradecerte a vos y a tu equipo por ilustrarnos de esta manera. Doctora, hay algunas consultas, voy a ir leyendo las tres primeras consultas, damos tiempo para que usted y su equipo puedan ir contestando y continúo con las consultas. Por un lado, dice, sería importante realmente la inclusión, la incursión de la Secretaría Nacional de Deportes en el desarrollo de programas en el ámbito municipal y departamental con mayor fuerza. Por otro lado, sugiere un cursante que faltaría impulsar que la Secretaría Nacional de Deportes se convierta en Ministerio de Deportes y otra consulta específica es ¿cuáles son las disciplinas deportivas enfocadas a los atletas con discapacidad? Bueno, a ver si mi memoria no me falla. La primera es en cuanto a que la Secretaría esté más metido en los programas municipales y departamentales. Bueno, realmente siempre hay mucho por reforzar porque la idea es poder llegar a todos los rincones del país pero realmente siempre conforme a sus competencias pero tenemos las municipalidades tienen sus competencias también las gobernaciones pero realmente se trabaja de una manera muy coordinada una clave de ellos son las distintas fases o sea digamos que una prueba de ellos son las distintas fases que se van realizando los juegos escolares tanto como los juegos universitarios seguramente los que siguen la página también de la Secretaría pudieron ver cómo se realiza en las fases municipales hasta llegar a la nacional entonces se trabaja realmente de una manera muy coordinada pero siempre se puede mejorar y también se realizan reuniones con todos los secretarios de deportes de las gobernaciones de las municipalidades siempre se busca poder mejorar ofinar ese trabajo de coordinación que es muy importante porque mientras más descentralizado en cuanto a las funciones de manera más coordinada vamos a poder llegar a más sectores de la población y sobre todo a los más alejados y con menos recursos después la segunda es en cuanto a que la Secretaría de Deportes pueda elevar su jerarquía al ministerio es algo que considero que a diferencia de otras tendencias en las cuales se busca la acción de otras dependencias creo que el deporte por su rectoría y también porque realmente va cobrando mayor fuerza es también la tendencia en la región de que vayan elevando su jerarquía contrario a la función muchos ejemplos muchos países ya son ministerios y ser un ministerio también conlleva poder ejercer realmente la rectoría para que nosotros tenemos esta rectoría en el deporte eso también está plasmado justamente estuvimos viendo en esta nueva ley de organización administrativa del Estado que explica y da los criterios de qué es lo que fundamenta que una institución sea ministerio qué es lo que fundamenta que una si es más transversal entonces que sea como una secretaría o tenga digamos va estableciendo los criterios para considerar o no la creación o esta elevación de jerarquía y realmente tener una estructura en cuanto a ministerio en sí implicaría poder tener mayor digamos en cuanto a solvencia en cuanto a poder decir bueno queremos ser sede de tales eventos de una gran envergadura somos un ministerio somos un ente rector estamos fortalecidos entonces eso no significa que no podamos hoy pero que sí tiene obviamente otras implicancias después de tercera creo que habían dicho algo de las personas con discapacidad en cuanto a los deportes justamente acá también me va a ayudar un poco el doctor Cañiza por ahí respondiendo ahora nosotros tenemos justamente hoy día este año en el 2024 tenemos las limpiadas especiales podemos ver también en la página de las olimpiadas especiales cuáles son todas las disciplinas podemos ingresar ahí como para dar algunos ejemplos pero realmente la pregunta viene perfecto porque tenemos ahora mismo en la Secretaría un evento de las olimpiadas especiales pero en cuanto a los deportes son varios incluso tenemos nosotros una atleta de gimnasta así que ahí ya les estoy diciendo una de las disciplinas después también el atletismo que corren con digamos guía un atleta guía así que si podemos ir sumando otras disciplinas en realidad son casi todas las disciplinas deportivas son las que practican las clases de atleta tenis tenis de todo casi todas las disciplinas son que están practicando actualmente que además por la inclusión también está cobrando cada vez mayor fuerza el gobierno está poniendo mucho énfasis en eso así que les invitamos también de paso a todos para que sigan las olimpiadas especiales y todas las actividades que se van realizando en dicho marco voy a dar lectura a tres consultas más doctora quiero destacar que tenemos una altísima participación si les parece doctora yo puedo sistematizar las consultas facilitarla a usted ya que le vamos a tener en una próxima clase entonces usted puede ahondar más en estos temas que están pendientes antes de iniciar una siguiente clase para que usted pueda ilustrarnos con con la perfecta propiedad podemos dar inicio podemos dar inicio a la siguiente clase respondiendo las preguntas que quedaron ok si como a usted le parezca o entonces la somatiza la sistematiza de una manera acorde a estas consultas bueno le voy a leer tres consultas más en este sentido pregunta en cuanto al nuevo reglamento de entidades deportivas los estatutos de una federación deben someterse a arbitraje deportivo para dirimir sus controversias es así consulta dice ahora bien como quedan las estructuras internas de las federaciones llámense tribunal de honor o tribunal disciplinario intrafederación eso por un lado por otro lado consultan también en cuanto a las escuelas de fútbol dice es la misma regulación también que se establece para las escuelas de fútbol y otra consulta más habla sobre dice en caso de los menores se tiene un trato distinto menores federados en lo referente a la primera consulta que hablaba de de los de los estatutos de las entidades y de las reglamentaciones creo que cada una tiene su propia competencia cada cada una de esas digamos órganos de gobierno que mencionaron tribunal disciplinario tribunal de justicia deportiva tiene cada una bien su propia competencia lo que establece este procedimiento de conciliación implementado por la Secretaría de Deportes es simplemente cumpliendo ese postulado de la ley de que debe existir una mediación y arbitraje en conflictos esto no de ningún modo le saca la competencia a cada club deportivo a cada federación deportiva a cada entidad deportiva en cuanto a sancionar en cuanto a intervenir en los conflictos que hayan entre sus asociados siempre y cuando estos estén previstos expresamente en sus estatutos entonces puede perfectamente debe trabajar en los conflictos por ejemplo de una federación deportiva que tenga un conflicto interno protesta por un resultado deportivo está su tribunal disciplinario su tribunal de justicia deportiva que debe intervenir nosotros solamente intervenimos en los casos en los que haya un conflicto que involucre a entidades deportivas entre sí a atletas con esas entidades deportivas dirigentes con esas entidades deportivas que ya no estén previstos expresamente en cada estatuto deportivo en cada reglamento de cada tribunal por eso para sumar a lo que muy acertadamente dijo el doctor nosotros hicimos mucho hincapié en la clase anterior que se pueda entender cómo funciona la estructura jurídica del deporte incluso la propia ley habla de la contestada disciplinaria que ello es competencia de cada federación deportiva nacional que eso no significa que la secretaría no tenga esta superintendencia que sí la tiene pero tenemos que diferenciar que en cuanto al funcionamiento interno de las reglas de juego de competición o la elección de los atletas que lo representarán siempre y cuando tengan los criterios pertinentes para elegir y que no sea algo arbitrario entonces es una contestada de las federaciones deportivas nacionales y queda bajo su criterio ahora después está la superintendencia de la secretaría y por eso siempre hablamos de que cada caso tiene su particularidad y habría que analizarlo interpretarlo de conformidad a todos estos criterios y principios y la normativa vigente Había otra consulta también sobre la práctica de menores en cuanto a la federación leo la consulta dice ¿sería la misma regulación el trato es distinto para los menores federados? Habría que detallar un poquito más la pregunta para saber a qué se refiere en cuanto al trato en cuanto a los menores lo que sí tenemos creo que ya habíamos mencionado en la ley del deporte una particularidad en la cual se refiere exclusivamente a los menores es en cuanto a la culminación de terminación de un contrato digo bien dice en la ley que no genera ningún tipo de remuneración o sea como para poder por ejemplo que un menor de edad vaya a otro club a participar o sea el atleta de otro club que la ley de edad dice que no no puede generar ningún tipo de remuneración al efecto pero eso es lo único que determina la ley después obviamente estamos hablando de menores de edad tienen que regirse por toda la normativa en cuanto vigente ahí también tiene un papel muy relevante el ministerio de la niñez porque estamos hablando de menores de edad y obviamente eso no significa que no aplique toda la normativa por eso también hablamos de las características del derecho deportivo que se relaciona de una manera directa con miles de otros digamos ámbitos del derecho y obviamente si hablamos de menores de edad se rige por todas las cuestiones de los menores de los niños de la niñez y de la adolescencia pero eso está también su ente rector que es el ministerio de la niñez entonces nosotros también hay cuestiones que tenemos que siempre respetar por las leyes vigentes dependiendo de cuál sea el sector del cual estemos hablando entonces ahí hay que armonizar las normativas Doctora tenemos una última consulta o sea si bien le digo que voy a estar facilitándole la totalidad de las consultas para que usted pueda explayarse mejor en la siguiente clase como le digo esta consulta hace referencia ¿se podría implementar el sistema de sociedades anónimas para los clubes de fútbol tal como tal como se da en otros países de la región? esa es una pregunta que ahora habrán visto que se quiso presentar también creo que está un proyecto de ley también se está como discutiendo de una manera muy incipiente todavía hay críticas a favor hay cuestiones en contra también en donde hablan de que se estaría desnaturalizando pasa que depende mucho del contexto en su momento en otros países podemos hablar de Europa se implementó pero era algo muy necesario también porque muchos clubes venían manejando de una manera muy mal sus recursos entonces estaban como al borde de la quiebra entonces fijaron una manera de poder evitar eso yo creo que habría que hacer un análisis de cuál es el escenario en el que hoy día están todos estos clubes de fútbol creo que el propio doctor Acosta habló de esto en la apertura y también de que había mencionado de que eso tal vez podría ser contemplado como algo como una alternativa más no como algo obligatorio sino que creo que estamos justamente ahora en un momento de debate en el cual como sociedad tenemos que discutir ampliamente si hoy día aplicando nuestro contexto a Paraguay cómo estamos hoy día cómo están los clubes cómo se está manejando va a ser beneficioso o no entonces yo creo que ahí es donde todos los actores involucrados directamente tienen que sentarse a debatir obviamente va a ser un proyecto de ley que va a tener que realizarse varias audiencias públicas analizar sus pros y sus contras porque en cuanto a técnicas de mejora regulatoria a veces cada proyecto hay que ver si va a traer más beneficios que costos entonces ahí es donde hay que afinar mucho mi respuesta realmente sería hay que estudiar el contexto hay que ver cada yo estaría a favor desde el punto de que sea como una alternativa pero no como algo que sea digamos un cambio muy rotundo en todo caso que sea algo más gradual y analizando el escenario y la situación de cada club deportivo doctora quiero recalcar la altísima participación en nuestro chat de cada uno de los cursantes hay numerosos mensajes agradeciendo la ponencia del día de hoy agradeciendo y destacando el alto nivel de la disertación del día de hoy en nombre de la academia legislativa quiero agradecer la participación de todos de todos nuestros cursantes así también agradecer la participación de nuestros disertantes agradecer este tiempo que se han tomado no solamente en desarrollar hoy las clases sino más que nada también en preparar porque por lo que nos han ilustrado el día de hoy se nota la gran preparación y como le dije doctora y a su equipo también voy a estar sistematizando todas estas consultas para que ustedes puedan en la siguiente clase desplayarse con mayor tiempo y puedan abordar cada uno de las consultas que se han dado en esta mañana bueno agradezco como les he dicho agradezco la participación de todos quiero recordar también que en la tarde de hoy estaremos subiendo el cuestionario referente al módulo al primer módulo de nuestro diplomado por favor si pueden acceder a la plataforma y en caso que tengan algún inconveniente pueden escribir al número de la academia legislativa para que podamos enviarles nuevamente el usuario o generar algún código que ustedes necesiten es muy importante generar evidencias para nosotros y así también tener una retroalimentación sobre el cometido que están cumpliendo nuestras clases entonces para nosotros es muy importante esta evaluación no es una evaluación para ver el grado de conocimiento más que nada es para tener una retroalimentación de cada una de las clases y ver si hay que volver a abordar algún tema que quedó pendiente o que así lo amerita sin nada más que decir agradezco muchísimo la participación de todos espero que tengan un buen resto de jornada y nos vemos en la siguiente clase muchas gracias a nuestros disertantes gracias chao adiós buena jornada para todos